Hola familia, qué tal, bienvenidos a un vídeo más. Hacía días que no colgaba un vídeo, así que hoy es sábado y me voy a ir al Yeralúa a pasar el día, arriba en las zonas altas del pueblo. Estoy en mi casa ahora, así que voy a haceros un vídeo desde mi casa hasta el Yeralúa, que sé que os gusta que os muestre cómo es el municipio donde vivo. Bueno, paisajes de Cabo Verde en general. Chicos, recordad que si no estáis suscritos, suscribiros al canal, ¿vale? Y dadme ideas qué queréis que haga en próximos vídeos, ¿vale? Venga, chicos. Gracias por ver el vídeo. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!